El marido la besó en el cuello, pero su esposa se sintió tan disgustada que sintió náuseas. Cuando su esposo dijo que le gustaba su cabello largo, ella inmediatamente fue directamente al baño, y tomó unas tijeras para cortarse el cabello. La razón por la que odiaba a su marido, era porque él la había encarcelado durante cinco años. El marido siempre observa cada movimiento de ella a través de cámaras de vigilancia. Cada vez que sale, la sigue un grupo de guardaespaldas. Si su marido la descubría hablando con otro hombre, él inmediatamente la arrastraría a casa. Descorrió las cortinas de la ventana y se quitó el reloj. Empezó a torturar a María, y María estaba acostumbrada a estas cosas, tenía todo el cuerpo lleno de heridas. Cada vez que intentaba huir, era rápidamente capturada. Además, su madre todavía estaba en brazos de su marido, pero al final todavía no pudo soportarlo más. Se le ocurrió un plan perfecto, primero salió por la puerta trasera del hospital, y subió a su madre enferma al taxi. Después de ponerse ropa discreta, llevó a su madre a otro hospital. Después de hacer los arreglos necesarios, María dejó intencionalmente un testamento en el auto de su esposo. Encendió su teléfono, que tenía instalada la ubicación, para que su marido pudiera descubrir su ubicación. Llevó el bolso que había preparado de antemano y se dirigió directamente a la playa. Puso sus tacones altos en la cornisa, y luego dejó su teléfono rastreado para realizar un salto suicida al océano. Cuando terminó, rápidamente corrió hacia el bosque. Cuando llegó Kang In, todos le dijeron que María había muerto. Pero él no quiso aceptar este resultado y gritó enojado. Cuando giró la cabeza para mirar el bosque detrás de él, pareció haber dejado escapar algo. En ese momento, de repente llovió mucho, María se torció la pierna e inmediatamente cayó por la ladera. Justo cuando quería volver a recoger su bolso, escuchó a su marido gritar su nombre. No se atrevió a hacer ningún sonido, por lo que sólo pudo aprovechar la partida de su marido, y seguir corriendo hacia adelante. Después de correr durante mucho tiempo, finalmente llegó a la carretera, pero ningún coche quiso llevarla. María estaba indefensa y sólo pudo usar su cuerpo para bloquear el auto. Este hombre frente es un cirujano plástico. Este encuentro ayudó a María a ver el último rayo de esperanza. Cuando su marido la persiguió hasta allí, ella ya se había ido hacía mucho tiempo. En ese momento, María fue llevada a su casa por el médico. Para escapar por completo de la persecución de su marido, le rogó al médico que la ayudara a cambiar su rostro. Al ver que el médico dudaba en responder, simplemente se quitó el abrigo. Por favor ayúdeme, doctor. El médico vio las extensas heridas en el cuerpo de María, y quedó sumamente sorprendido. Después de enterarse de las cosas que María había encontrado en los últimos años, no pudo soportarlo más. Entonces decidió darle una nueva cara. Antes de la cirugía, el médico le preguntó si le gustaba algún rostro especialmente. Pero María respondió que solo necesitaba un rostro que su marido no reconocía. En ese momento, el médico sintió mucha pena por ella. Cuando la cirugía estaba a punto de comenzar, miró la pantalla de la computadora a su lado, y tomó una decisión aterradora. Unos días después, el médico le quitó el vendaje a María. En ese momento, quedó sorprendido por el nuevo rostro de María y se retiró directamente. Resulta que cuando operó a María, transformó su rostro en el de su difunta esposa. En otra parte, Kangin descubrió la bolsa que se le cayó mientras huía por el bosque. Dentro también había documentos de identidad y mucho dinero en efectivo. Inmediatamente entendió todo. Ordenó que incluso si tuviera que poner patas arriba a toda la ciudad, debía encontrar a María. Para escapar de las garras de su pervertido marido, esta mujer optó por la cirugía plástica, para cambiar su rostro por uno completamente nuevo. Miró su nuevo rostro y no pudo evitar romper a llorar. Porque esta era la primera vez en los últimos cinco años que veía Esperanza en su vida. Pero ella no sabía que su pervertido marido había descubierto que ella pretendía suicidarse. Recordó el vestido que usó María la última vez después de su fallida fuga. Inmediatamente sobornó a una mujer policía y le explicó todo. Él le dijo que comenzara su investigación con este vestido. A través de los resultados, se enteraron de que este vestido era un producto de edición limitada, y que solo lo poseían casi 20 personas en el país. Si a alguien le falta este vestido, ahí es donde se esconde María. Kang In inmediatamente gastó una gran suma de dinero, para recomprar la lista de clientes al vendedor. De este lado, María dejó una carta de agradecimiento para el médico. Dijo que quería empezar una nueva vida. María no tiene dinero así que se prepara para buscar trabajo. Pero había estado aislada del mundo exterior durante cinco años, por lo que no tenía experiencia laboral. Por la noche, de repente llovió y mientras ella evitaba la lluvia, dos tipos borrachos se burlaban de ella. Justo cuando estaban a punto de avanzar, María dio un paso atrás para evitarlo. El borracho perdió el equilibrio y cayó, pero la arrastró hasta la comisaría, y le pidió que pagara una indemnización. La policía preguntó directamente el nombre completo de María, pero ella no se atrevió a decir la verdad. Tenía miedo de que su pervertido marido la encontrara gracias a eso. Al mismo tiempo, no tuvo más remedio que llamar al médico para pedir ayuda. Luego de atender el asunto, el médico llevó a María a un restaurante. Sabía que el día de María no iba bien, pero no preguntó mucho. Las emociones, que siempre habían estado reprimidas en el corazón de María, explotaron inmediatamente en el acto. Pensó que si pudiera escapar de su marido pervertido, podría vivir feliz. ¿Quién hubiera pensado que la vida de la gente corriente no es fácil? El médico miró el rostro de su difunta esposa, pensando en las dificultades que María enfrentaba actualmente, no podía quedarse indiferente y mirar. Entonces sugirió que antes de que María encontrara trabajo, debería venir a vivir a su casa temporalmente. La mujer policía informó los resultados de la investigación a Kang-in. Después de examinar a cada familia, todavía no ha descubierto nada inusual. Ahora solo queda una última familia. Después de que la mujer policía se fue, Kang-in miró con nostalgia la lluvia fuera de la ventana. En ese momento, María y el médico estaban camino a casa. Fue en este momento que la relación entre ambos también empezó a cambiar. Para agradecer al médico su amabilidad, María se levantó temprano a la mañana siguiente para preparar el desayuno. Al ver la escena ante sus ojos, el médico pensó que la persona frente a él era su amada difunta esposa. Mientras comía, María preguntó con curiosidad al médico por qué no veía a su esposa en casa. El médico guardó silencio por un momento, y luego dijo que su esposa había fallecido. Por este lado, como no pudieron encontrar a María, el padre biológico regañó severamente a Kang-in. Dijo que era porque era demasiado bondadoso lo que hizo que María pensara en huir. Kang-in recordó inmediatamente que cuando él era niño, su padre utilizó la fuerza para encarcelar a su madre en casa. Aunque su madre se escapaba a menudo, al final, debido a que estaba embarazada de él, abandonó por completo ese pensamiento. En cuanto a María, pensaba que todo iba por buen camino. Hasta que apareció una chica, rompiendo la paz inherente. Su nombre es Eira, es amiga de la infancia del médico, y también amiga íntima de su difunta esposa. Cuando vio a María, se asustó. El médico la vio reaccionar tan violentamente e inmediatamente la sacó. Sabía que no podía ocultarlo, así que le contó todo. María, que se encontraba actualmente en la habitación, parecía haber descubierto también algo. Entró a la habitación donde el médico no la dejó acercarse. Efectivamente, el interior estaba lleno de fotografías de su difunta esposa y, en un abrir y cerrar de ojos, María comprendió de repente todo. Resultó que el médico la había operado para que se pareciera al rostro de su difunta esposa. Cuando el médico regresó a casa, no vio señales de María. Se sintió incómodo y fue a todas partes buscándola. Finalmente la encontró en el parque. Al ver su mal humor, inmediatamente se adelantó para disculparse con ella, pero María no lo culpó, pues gracias al médico se salvó. Pensó que si se quedaba, solo le traería más problemas al médico, así que decidió irse mañana. Temprano a la mañana siguiente, Eira salió a encontrarse con María. No quiere que el médico viva para siempre a la sombra de su difunta esposa, por lo que espera que María pueda irse de aquí rápidamente. Después de salir del restaurante, María la miró a la cara, y de repente recordó los ojos tiernos del médico cada vez que la miraba. Sabía que el médico todavía amaba mucho a su difunta esposa. Entonces preparó la última comida y se vistió con la ropa de su esposa. Quería utilizar esta forma para despedirse del médico, y luego irse de aquí inmediatamente. Por otra parte, su marido y la policía fueron a la residencia de Eira basándose en los nombres de la lista, y le pidieron que sacara un vestido del mismo estilo. Aunque le resultó muy difícil de entender, al fin y al cabo era una petición de la policía, Eira solo podía cooperar con la investigación. Pero justo en ese momento, de repente recordó que compró ese vestido con la ex esposa del médico. En un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta de que el otro hombre probablemente era el marido pervertido de María. Efectivamente, el médico estaba comiendo cuando de repente escuchó sonar el timbre. Al ver al hombre frente a él y a la mujer policía, les preguntó por qué estaban aquí. Pero Kang In no quiso decir mucho, así que empujó la puerta y entró corriendo. Después de que María escuchó la voz de su esposo, inmediatamente se escondió asustada en el baño. Su marido comenzó a buscar en todos los rincones de la casa. Justo en ese momento, la respiración acelerada de María llamó su atención. Se dio cuenta de que debía haber un problema con el baño y de inmediato fue allí. María por dentro estaba asustada y temblando. Por suerte el médico lo detuvo a tiempo. La policía escuchó el sonido del agua dentro, y pensó que podría ser la esposa del médico bañándose. Luego, Kang In abrió el armario para buscar, pero inesperadamente, la casa del médico también tenía un vestido similar. Lo que hizo que el hombre sospechara mucho. Resultó que cuando revisó el vestido de Eira, ella accidentalmente vio su destino final, que era la casa del médico. Después de que se fueron, inmediatamente encontró un repartidor, y le pidió que entregara este vestido a la casa del médico lo más rápido posible. Gracias a eso, María pudo escapar de una vida difícil. Kang In solo pudo irse impotente. Descargó toda su ira contra la mujer policía. El médico vio que se habían ido y entró a consolar a María, que todavía estaba sentada en la bañera sujetándose la cabeza y llorando. La llevó al espejo y le dijo. Mira esta cara, la María que tu marido estaba buscando ya no está. Sin embargo, la obsesión que su pervertido marido creó en ella quedó profundamente grabada en su mente. Para calmar la excitación de María, el médico trajo una palangana con agua tibia, para ayudarla a remojar sus pies. Por otro lado, Kang In rápidamente se dio cuenta de lo que estaba mal, pues mientras revisaba la lista, conoció a las mujeres propietarias de este vestido, excepto a la esposa del médico. En ese momento, de repente sonó el timbre de la puerta del médico. El hombre estaba decidido a encontrarse con la esposa del médico antes de dejarla ir. La prevención del médico le hizo estar aún más seguro de su suposición. Inesperadamente, María se animó y aprovechó con valentía su identidad de esposa de un médico para salir. El médico sabrá muy bien el miedo que hay en el corazón de María. Inmediatamente dio un paso adelante para abrazarla y tomarle la mano con fuerza. Kang In se sintió extremadamente decepcionado, y se sentó en el auto desahogando su ira. María sabía que si continuaba quedándose aquí, solo le traería más problemas al médico. Entonces ella le dijo que se iría rápidamente de aquí. Para garantizar una vida básica, el médico le dio un teléfono, un documento de identidad y algo de dinero en efectivo. María no se atrevió a afrontar el adiós del médico, por lo que se marchó al amanecer. El médico se despertó y miró la habitación vacía, también entendió que María se había ido. De repente le dolió el corazón por un sentimiento de pérdida. Al mirar la mesa del desayuno que ella había preparado, se sintió aún más nostálgico. Para ahorrar dinero, María alquiló la habitación más barata del ático. A pesar de que era muy superficial, todavía estaba muy feliz porque finalmente estaba libre del control de su pervertido marido. Al día siguiente fue al asilo de ancianos para visitar a su madre, pero descubrió que su madre había desaparecido de la habitación. Al tener la sensación de que algo andaba mal, María rápidamente salió a buscar. Afortunadamente encontró a su madre en el salón principal. Aunque cambió su rostro, su madre aún podía reconocerla. Por otro lado, su marido todavía se negaba a dejar de buscarla. Descubrió que la esposa del médico y Eira eran amigas cercanas. Además, compraron ese vestido juntas, por lo que es muy probable que durante la investigación se cubrieran mutuamente. Cuando Eira estaba ojeando una revista, descubrió accidentalmente que el marido de María era un rico magnate coreano. El médico regresaba a casa del trabajo cuando accidentalmente conoció a María. Justo en el momento en que los dos se hacían preguntas pensativamente, Kangin los persiguió hasta allí, acercándose ferozmente paso a paso con sus ojos. Este movimiento asustó a María e inconscientemente retrocedió. El médico no quería perder el tiempo con él, por lo que inmediatamente se llevó a la asustada María. Resultó que María vivía en un lugar tan miserable, lo que entristeció mucho al médico. María todavía no podía calmarse, apenas entró a la habitación vio la escena que más temía. No importa a qué apariencia cambies, no importa dónde te escondas, puedo encontrarte. Cuando entró en pánico, de repente se dio cuenta de que esto era sólo su ilusión, pero todavía estaba asustada y se sentó en el suelo. Eira también descubrió la identidad del pervertido marido de María. Inmediatamente llamó al médico y le dijo que se mantuviera alejado de María, porque su marido era el patrocinador de la galería que ella dirigía. Pero en ese momento el médico recordó de repente la residencia actual de María, y le pidió a Eira que la ayudara a encontrar otra casa. Eira no pudo soportarlo más, y finalmente contó el secreto que había reprimido en su corazón durante tanto tiempo. Resulta que la difunta esposa del médico llevaba mucho tiempo teniendo una aventura con otro hombre. Porque camino a su cita tuvo un accidente automovilístico, pero el médico aún la quiso y cuidó hasta que falleció. Sin embargo, el médico lo sabe todo desde hace mucho tiempo y simplemente sufre en silencio. Luego de que el médico regresó a la habitación, recordó el día en que su esposa tuvo un accidente. Él realmente quería detenerla, sabiendo que ella iba a tener una cita con otro hombre, pero tenía miedo de perderla. En este momento, la investigación de Kangin también arrojó nuevos descubrimientos. Hace cinco años, la esposa del médico quedó paralizada y permaneció en el hospital. El personal le dijo que ella había recuperado el conocimiento milagrosamente, pero el día que la esposa del médico despertó fue el mismo día que María se escapó. Él llegó a la galería de Eira y ofreció una condición. Quiere renovar el contrato de patrocinio, pero el contacto directo debe ser la mujer del médico. Eira estaba indefensa y solo pudo ir al médico y contarle todo, pero el médico no estuvo de acuerdo. Al no tener otra opción, no tuvo más remedio que ir a buscar a María, diciendo que la manera perfecta para que María ocultara su identidad, era vivir como la esposa de un médico. María tenía mucho miedo de volver a encontrarse con su pervertido marido. Pero Eira dijo que esta galería, es la pasión más preciada de la esposa del médico. Después de regresar a casa, María tuvo dificultades para dormir toda la noche. Finalmente, temprano a la mañana siguiente, llamó a Eira y le pidió que enviara todos los documentos relacionados a la esposa del médico. Necesitaba estudiar y memorizar cuidadosamente, porque no podía revelar ninguna laguna en absoluto. Esta mujer parece segura por fuera, pero en realidad, por dentro está extremadamente asustada, porque la persona a la que tiene que dar la bienvenida, es el marido abusivo, que ha abusado de ella durante cinco años. Debido al exceso de estrés, el cuello de María estaba cubierto de sudor. Este extraño comportamiento también fue descubierto por la otra parte. Tampoco entiende por qué esta mujer siempre le produce una sensación familiar. María estaba a punto de presentar el cuadro, cuando lamentablemente el pañuelo de seda se cayó. El hombre quedó atónito, porque su cuello era exactamente igual al de su esposa. Esta historia también recuerda los recuerdos entre él y su esposa. María se dio cuenta de que algo andaba mal, e inmediatamente quiso recuperar la toalla. Porque para aclarar fácilmente las sospechas de Kangin, mientras firmaba el contrato, María usó intencionalmente un anillo de bodas. Antes de irse, Kangin le preguntó a María si sabía que estaba buscando a su esposa. Dijo que definitivamente encontraría a su esposa, sin importar dónde o cómo se escondiera. Cuando María estaba temblando y tenía miedo de irse, casualmente conoció al médico. Al ver su maquillaje y su apariencia asustada, el médico lo adivinó todo. María cayó directamente en los brazos del médico y rompió a llorar. Su pervertido marido todavía no ha parado. Para dejarlo todo claro, envió a alguien a vigilar la casa del médico. Como resultado, descubrió que el médico vivía solo. Eira temía que la aparición de María le hiciera perder nuevamente al médico, por lo que se animó a ir a su casa y confesarle su amor. Pero ella fue fríamente rechazada por él. Eira no pudo aceptar esto, así que se escondió en el auto y sollozó. Después de ver esto, Kang In inmediatamente se dio cuenta de que había llegado su oportunidad. Él proactivamente concertó una cita para reunirse con ella y cooperar. En este momento, Eira solo quiere proteger la galería, por lo que aceptó su invitación a cooperar. Al día siguiente, inmediatamente llamó a María para una reunión, pero la persona que acudió a la cita era el marido que abusaba de ella. Los nervios de María comenzaron a tensarse nuevamente, ni siquiera tuvo el valor de levantar la cabeza. Afortunadamente, el médico apareció rápidamente, dándole una sensación de seguridad. Resultó que en ese momento, Eira no pudo soportarlo así que le contó al médico la ubicación de María. En el momento en que el médico vio a María entrar a la casa, apareció una escena aterradora. Inesperadamente, Kang In lo siguió todo el camino. Luego de ver que el médico se había ido, comenzó a buscar la casa de María. En ese momento, María también lo vio fuera de la ventana. Al escuchar un fuerte golpe en la puerta, inmediatamente se escondió asustada en la esquina de la pared, sin atreverse a hacer ningún ruido. Un momento después, Kang In derribó la puerta a la fuerza, accidentalmente vio fotografías y documentos en la habitación. Estaba aún más seguro de que su esposa se escondía aquí, porque cuando estaba en casa pintaba todos los días. Aunque estaba asustada, María intentó animarse. Usó la identidad de la esposa del médico, para preguntarle por qué irrumpió arbitrariamente en su casa. Pero no esperaba que Kang In, para encontrar a su esposa, casi se volviera loco. La apariencia asustada de María le hizo sentir muy familiar. El médico no se sintió seguro, así que volvió a comprobarlo y vio esta escena. Corrió hacia adelante y golpeó a Kang In en el suelo, luego inmediatamente abrazó a María, que estaba asustada. Pero, ¿cómo puede Kang In dejarlos ir? Inmediatamente tomó el palo de madera y salió corriendo. María estaba a su lado y cuando vio esto, inmediatamente llamó a la policía. Después de que Kang In se fue, ella subió a revisar la herida del médico. Estaba tan desconsolada que rompió a llorar y sollozó. Kang In no quedó satisfecho y enojado golpeó la valla de hierro repetidamente, hasta que sus manos quedaron cubiertas de sangre. El médico vio que la cerradura de la puerta de María estaba completamente rota, y temió que el marido abusivo volviera. Así que decidió quedarse aquí esta noche, ayudando a María a limpiar la habitación desordenada. En mitad de la noche, cuando el médico dormía profundamente, María vio heridas por todo su cuerpo. Ella tomó una decisión importante. Para no seguir causándole más problemas, recogió su equipaje y decidió abandonar esta ciudad. Después de que el médico se despertó y vio la carta de despedida, no quería que María pasara sus días deambulando afuera, por lo que inmediatamente llamó para tratar de detenerla. De hecho, el corazón de María también estaba muy dolorido. No quería irse, pero temía seguir causándole más problemas al médico. Justo en el momento en que estaba a punto de subir al auto, el médico rápidamente la persiguió hasta allí y la abrazó. Por este lado, el padre de Kang-In también sabía que su esposa se había escapado. Le advirtió que debía encontrar a María dentro de diez días, de lo contrario borraría su nombre del registro familiar. Esta amenaza ejerció aún más presión sobre Kang-In. Para acelerar el proceso, envió un grupo de subordinados para monitorear cada movimiento del médico. La segunda parte del drama coreano se publicará en el canal, así que no te la pierdas. ¡Nos vemos de nuevo en los próximos vídeos!